Y vamos a conversar, a platicar con Jorge André Díaz Loeza, médico veterinario zootecnista y titular de Desarrollo Rural del Gobierno de Yucatán. Notaremos en la línea telefónica esto a propósito de la gripe aviar detectada el 1º de noviembre de este año en Yucatán. Jorge André Díaz Loeza, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Gracias por la llamada telefónica. María, platícanos, ¿cuál es el estatus que guarda Yucatán con respecto al tema? Entiendo, entramos en cuarentena por gripe aviar. Sí, mira, te platico un poco. A partir del 22 de noviembre tuvimos el primer caso en Yucatán, desgraciadamente, de gripe aviar. Al día de hoy tenemos seis granjas que presentaron casos positivos de la gripe aviar. Estamos llevando todo el proceso, ya llevamos en esas granjas el proceso de eliminación al 100% de estas aves en los municipios de Humán y de Timucuy, donde se presentaron estos casos. Y al día de hoy están eliminados alrededor de un millón 700 mil aves. Estamos haciendo los muestreos necesarios a cinco kilómetros alrededor de todas estas granjas para ver si no hay algunos casos. Hasta el día de hoy no se han presentado más casos. Estamos, después de la eliminación de estas aves, pasa un proceso de desinfección en todas las unidades de producción, pues para que posteriormente poder repoblar las aves que se han eliminado de estas granjas. ¿Hasta hoy bajo control entonces toda esta contaminación? Sí, es un, pues todo, todo el foco de infección, pues está focalizado, está totalmente controlado. Se están llevando todos los protocolos que nos indica el gobierno federal, pues con la instancia Senacica. Ahí estamos apoyándolos en todo lo necesario, en lo que nos corresponde a nosotros como gobierno del estado. Y platicarte también que, bueno, pues hay un protocolo también de vacunación. Existe una vacuna para este virus y principalmente se está empezando, bueno, ya se está aplicando la vacuna a las progenitoras y a las reproductoras, que son las madres de las aves de postura, que hoy el caso, los casos que se tuvieron son únicamente con aves de postura y con el pollo de engorda, no se ha tenido ningún caso. Esperemos que pronto podamos volver a tener el estatus que teníamos antes. Hoy estamos realizando todos los protocolos que nos indica el gobierno federal, como pues evitar el transporte de la gallinaza, la pollinaza, haciendo pruebas prácticamente en todas las granjas para poder, pues, tener la certeza de que los productos o las aves no tengan este problema. Y, bueno, pues, como te platico, hoy únicamente estamos en el municipio de Humán y Zama Gil, donde tenemos ese poco de infección focalizado y las aves, pues, ya se han eliminado al 100% otras aves que presentaron el virus. ¿Cuánto tiempo más o menos para, bajo este protocolo estricto que han ustedes emprendido, cuánto tiempo para aperturar, diríamos, el mercado y decir Yucatán libre de influenza? Son alrededor de cuatro semanas que nos llevaría si no se presenta ningún caso nuevo. Y, bueno, no tenemos ningún problema para la comercialización de productos. Te platico, el 70% de la producción del huevo en el estado sale del estado. O sea, estamos blindados en producción de huevo y en producción de carne de ave. No tampoco tenemos ningún problema de abastecimiento. La comercialización la podemos realizar, inclusive, a otros estados. No hay ningún protocolo que prohíba, siempre y cuando, pues, vayan con las pruebas y con todo lo que indica el gobierno federal y la instancia Senacica, que es la encargada de la vigilancia de estos procesos. ¿Se mantiene la versión de que un ave había contagiado, había dejado el primer germen ahí en la granja de Humán? Pues, mira, pueden surgir por varias situaciones. Una de las principales que se tienen es el tema de las aves migratorias, ¿no? Pues, ahí no tenemos el control de las aves que llegan al estado. Y, bueno, pues, todo eso se puede transmitir por las heces de las aves. Que muchas de esas aves, pues, por algún agujero, en alguna caseta, puedan ingresar a la parvada que se tiene en ese momento. Y por allá pudo darse esta situación. Porque, pues, todos los protocolos que tenemos en las casetas fitosanitarias, pues, son muy estrictos, ¿no? Inclusive, habíamos tenido pláticas de por qué en Yucatán éramos muy rigurosos para cuidar este tipo de cosas. Y que, a veces, pues, se dificultaba la comercialización de huevo, sobre todo de huevo, de otros estados hacia Yucatán. Pues, simplemente, pues, cuidando nosotros como gobierno del estado y también el gobierno federal. Pues, cuidando el estatus que se tiene en Yucatán. Bueno, desgraciadamente, se ha presentado esta enfermedad. Y, bueno, pues, esperemos que solo siga focalizada en ese mismo lugar. A cinco kilómetros a la redonda se siguen haciendo muestreos. Nos han presentado más casos. Y esperemos que, pues, ya pronto podamos estar con el estatus que teníamos anteriormente. Oye, esta gripe aviar fue saltando de estado en estado. Entiendo que viene desde el norte del país. Le pegó a Jalisco, a Nuevo León y a otras entidades. Luego ya anda en Perú, entiendo. Viaja rápido. Así es, Estados Unidos, Sonora. Bueno, inclusive Estados Unidos, en Sonora, en Jalisco, Nuevo León, Chiapas, Chihuahua, Estado de México. Ya se ha presentado en varios estados. Esperemos que en Yucatán, pues, no tengamos el problema. Porque, como te platico, existe una vacuna. Ya hay 45 millones de vacunas que el gobierno federal está aplicando con la gente, con médicos certificados por SENA-SICA. Y, bueno, pues, esto es de gran importancia que exista la vacuna para esta enfermedad. Bueno, entonces, el alimento disponible, es decir, pollo, carne de pollo, huevo, la misma gallina, todo está disponible sin mayor restricción. ¿Los mercados abiertos para mandar desde Yucatán? Sí, así es. Yucatán es altamente productor de huevo. El 70% de la producción sale del estado. Tenemos una población de alrededor de 30 millones de aves en el estado, y de las cuales, en las granjas, no el 100% de las aves han presentado la enfermedad, pero sí se elimina el 100% al haber la enfermedad y todo, el 100% de las aves son eliminadas. Estamos hablando de alrededor de un millón 700 mil aves, de las 30 millones que existen en Yucatán. Y, pues, sobre todo, cuidando, pues, a las progenitoras y a las reproductoras que también se encuentran en el estado, porque esas son las madres de las gallinas de postura y de los pollitos de engorda que se tienen aquí en Yucatán. Si no es cosa menor, un millón 700 mil aves progenitoras que ya no existen. No, 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 no progenitoras, las productoras. Ah, productoras. Productoras de huevo, las progenitoras y las reproductoras son las abuelas y las madres de las gallinas de postura, y es como el centro genético para poder tener gallinas de postura y pollitos de engorda. Ellas están a salvo. Sí, porque ya se están vacunando, y bueno, y la vacunación, pues, se va a ir no solo en las reproductoras y reproductoras, sino también a los pollos de engorda y a las gallinas ponedoras, ¿no?, que son las productoras de huevo. Para mayor tranquilidad, ¿se incineran, se entierran? ¿Qué ocurre con ellos? Sí, se incineran y se entierran. Todas en las mismas granjas se está haciendo, pues, para no diseminar, pues, la enfermedad a otros lugares. Y, bueno, pues, estamos muy coordinados con el gobierno federal, pues, con SENACICA, que son los que llevan todos los protocolos y nos marcan todos los protocolos de desinfección, de transporte, de limpieza de las granjas. Ahora está prohibido la comercialización de la gallinaza, de la pollinaza, pues, obviamente por las heces fecales, y no poderlas, pues, ir diseminando a través de vehículos y transportes, desde la limpieza y el cuidado que se tienen en los cordones sanitarios de cada unidad de producción. Y, bueno, pues, nosotros como gobierno del Estado, pues, estar muy atentos y apoyar también, pues, a los productores en esta situación que, pues, es bastante compleja para un productor el perder, pues, a veces su patrimonio. Bueno, esperemos que, pues, no siga creciendo esto y, pues, llegando todos los protocolos ya establecidos, pues, yo creo que esto ahora está totalmente bajo control. Y recuperar el estatus tan famoso que ha hecho Yucatán ante México y el mundo en materia de pollo, huevo, de cerdo, en fin. Sí, realmente el estatus no lo hemos perdido porque seguimos comercializando, pero hoy estamos, pues, con una alerta roja, ¿no?, con este foco de infección que está focalizado. Por eso podemos nosotros seguir comercializando porque el estatus, este, pues, no lo hemos perdido, solo que estamos, hoy tenemos este problema muy focalizado y esperemos que, pues, no se siga, pues, no siga creciendo y no se siga diseminando a otras granjas. Inclusive, pues, estamos con protocolos igual con los estados vecinos como Campeche y Quintana Roo, pues, este, pues, teniendo todos los cuidados, pues, para tampoco esto vaya a crecer.